Que como supe que eras tu Fue al cruzar nuestras miradas Algo especial causaste en mi No te lo puedo describir Pero se que se me notaba Y sin buscarte te encontré Supe que eras mi destino No se ni como me acerque Fuiste un imán y a ti llegué Y me sentí correspondido Y es que eres tu La mujer que yo soñaba Que algún día me acompañara Y poderla presumir Si eres tu La mitad de que me faltaba Mi alma traíse enamorada No pienso de verte ir Acompáñame en mi viaje Pa' que amor no va a faltarte Yo contigo soy feliz Ahí te va mi chula Los parras Y es que eres tu La mujer que yo soñaba Que algún día me acompañara Mi poderla presumir Mi poderla presumir Si eres tu La mitad de que me faltaba Mi alma traíse enamorada No pienso dejarte ir Acompáñame en mi viaje Pa' que amor no va a faltarte Yo contigo soy feliz Yo contigo soy feliz No pienso dejarte ir No pienso dejarte ir